Solo soy una cigarra que racó la pina En el sitio donde hay que cenar Mañana desayuno bien Hay ratos que me vienes mal Tú no entiendes Una piedra en el camino Bajo en picado llegando al río Eso no, esto es donde el amanecer La lluvia encima mía Pero yo pensaba, yo creía Yo pensaba que sabía saber Ya tengo que reconocer Que hay cosas que se olvidan y ahora Ya cerro el último bar Ya se ha ido el último tren En el sitio donde hay que cenar Mañana desayuno bien Hay ratos que me vienes más Tú no entiendes Ya cerro el último bar Ya se ha ido el último tren En el sitio donde hay que cenar Mañana desayuno bien Hay ratos que hacen recordar Tu nombre Que hay que cenar